Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, depende de cuando nos vean. Si es estreno, hoy es jueves 31 de marzo de 2022, último día del mes. ¿Cómo se nos ha ido el primer trimestre del 2022? ¿Cuántas cosas nos han pasado? Madre mía, tomemos miel y cojamos fuerza para lo que nos queda de año, porque con este ritmo vertiginoso de acontecimientos urgentes e importantes, no nos da la vida. Bueno, aquí estamos, con nuestro plantel de rostros conocidos en la tertulia de Canal 10 Televisión para analizar la actualidad de la isla de Tenerife, del archipiélago y también de nuestro país y del resto del mundo, que está todo cada vez más interconectado. Bueno, hoy con nosotros, a mi derecha, aunque en la izquierda de sus pantallas, Lázaro León, del Partido Socialista. Por eso me pongo aquí para salir en la izquierda de la pantalla. Ves que la tele es todo al revés de lo que parece, ¿eh? Ahora podría ser malo, por lo menos. No, es que te lo puse ahí para que me dijeras algo. Lo pusiste para que lo remataras. Claro, te lo puse ahí para que me dijeras. Es que eres muy de derecha. La tele no es lo que parece. Lázaro, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, una semana más. Bueno, que me parece bien que te vayas a otras televisiones, ¿vale? Bueno, yo solo voy a dos. Bueno, pero esta es la del día. Bueno, nada, Lázaro, gracias. Ustedes saben que si yo no... Porque me he dado cuenta que soy un buen jefe de casting, ¿vale? Digamos que eres como el Barça, haces la masía. O como el Bilbao, que después crea cantera por todo el mundo. Exacto, yo voy creando cantera televisiva. Exacto, aunque yo paso del fútbol. Pero, Lázaro, gracias por estar aquí con nosotros. A mi derecha, a la izquierda de... Sí, a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas. Ya me dejó loco, Lázaro. Está con nosotros Juan Carlos Martínez, del Partido Popular en el Rosario. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Que para mí es un placer siempre venir aquí. Y para nosotros que estés aquí. Además, confrontas muy bien con Lázaro. Sí, sí, a veces. Eso le gusta mucho al director de este canal. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Y también a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas. Y yo no sé ustedes, sí, ustedes son de izquierda, es Nueva Canaria. El coordinador de Nueva Canaria, en la isla de Tenerife, Valentín Correa. Bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí de nuevo, siempre que hay posibilidad. Pues nada, a debatir un ratito. Valentín, no te posicionamos, no te ponemos la etiqueta derecha, izquierda, centro. Sí, nosotros somos progresistas. Nosotros somos nacionalistas progresistas. Hombre, por lo menos tienen peregrinos como Coalición Canaria, que un día están con vos, mañana con el PP y pasado están con el PSOE. Somos nacionalistas progresistas, ¿no? Nuestros estatutos que refrendamos la próxima semana. Ustedes son canaristas, lo primero, ¿no? Y canaristas, sobre todo. Refensores del territorio y, bueno... Me gusta a mí ese término, canarismo, canarista. Sí, porque además es un término integrador, no somos excluyentes. Rima con socialistas, pero... Ustedes saben, mis quedaditas. Bueno, hoy vamos a hacer, yo he titulado este bloque, economía y sustento. Pues nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque el sustento, madre mía, todo lo que estamos viviendo. Inflación, 9,8%. Desde 1985 no se veía esta cifra, ¿no? Ya andábamos por el mundo nosotros aquí. Lo que pasa es que yo era pipiolo. Ah, ¿tú no? Tú eres súper milenial entonces. Un año después. ¿Ah, sí? Madre mía, Lázaro, que te llevo un montón de años. Ya, ya, se nota, se nota. Gracias por venir. Yo también te quiero. Bueno, déjame darle rigor a esta inflación que sube el 9,8%. La cifra más alta desde el 85, huelga de transportes. El gobierno de España anuncia bonificación al transporte marítimo con el archipiélago ante el incremento bestial de precios de toda índole. Se quejan en la península de los 2 euros por litro de gasolina, pero es que aquí estamos a 1,70 se puede ver en las gasolineras. Y, ojo, anuncian las gasolineras que esa bonificación no va a ser inmediata. O sea, que no lo vamos a notar los consumidores, ¿no? Bueno, un real decreto que autoriza el racionamiento de productos en supermercados. Que esto ya lo habíamos visto en las grandes cadenas racionando el aceite de girasoles. Que yo no sé hasta qué punto eso podía ser legal o no. Bueno, en fin. Pero la palabra es esa. Vamos a hacer un racionamiento de productos porque, claro, como tenemos un lío de transportes, etcétera, etcétera, no sabemos cómo vamos a poder estar de reservas, digámoslo así, ¿no? Que en el archipiélago tampoco hay mucho, ¿no? Aguantamos sin que nos entrenadan un mes o dos meses como mucho, ¿no? Hablemos de soberanía alimentaria, que esto a mí me interesa mucho. Bueno, clave económica también, pues que suben las reservas turísticas. Algo bueno tendría que haber. Fin de las restricciones, suben las reservas turísticas para Semana Santa. La isla de Tenerife es el destino favorito por muchos de los turistas de nuestro país. Y venga, luego haremos un análisis de la situación tras una semana del fin de las restricciones. Y debemos de hablar del Sáhara, ¿vale? Que ya lo abordábamos la semana pasada. Pero bueno, vamos con el bloque económico y de sustento. Valentín Correa, la inflación sube al 9,8%. Cifra más alta desde 1985. También estamos viviendo un momento extraordinario que en las últimas décadas no se había vivido, ni siquiera con la propia pandemia, que es la inflación de los precios por una simple cuestión de especulación de los mercados. Tenemos una hiperinflación en los mercados. Ahora mismo hay especulación con las materias primas, con los productos de alimentación, de producción del sector primario y también con los hidrocarburos, con los combustibles. De hecho, es curioso que en un momento donde el mercado se puede volver exigente por el conflicto que hay entre Ucrania, con la invasión esta del sátrapa ruso en Ucrania, la OPEP anuncia bajadas de producción. Es decir, es curioso que la organización de productores anuncia bajadas de producción porque claramente lo que están anunciando es una especulación en los mercados. Exacto, que venimos en pandemia de que casi se regalaba el petróleo, ¿verdad? A de repente no es necesario subir la producción. Es un problema de especulación en el mercado. O sea, no hay un desabastecimiento como tal, sino que se lo digan a los americanos estadounidenses, porque cuando digo americanos es todo el continente. Pero Estados Unidos tiene reservas de petróleo y además tiene reservas de materias primas. Es decir, es la primera potencia en energía, pero también en alimentación. No nos olvidemos de eso, que es el primer productor de cereales en el mundo que ahora mismo está en alza el tema de los precios. Se han puesto en funcionamiento o se están en proceso de poner medidas desde los gobiernos y desde el gobierno del Estado, gobierno de Canarias, pero eso dentro del conjunto, del precio total final, vamos a ver hasta qué punto le llega al usuario. Porque ya hoy leíamos que el gasóleo alcanzaba un máximo histórico, una media, la media de 1,80 y algo en todo el Estado español. Estamos hablando de que la especulación sigue acampando a sus anchas y si no intervenimos desde los Estados, esa especulación en los mercados, en los productores y en las grandes empresas que siguen ganando, siguen siendo multimillonarias con beneficio y sin dar cuentas a nadie de nada, pues vamos a seguir teniendo un problema. O sea, esto es comida para hoy, hambre para mañana, como se suele decir. Lázaro, 9,8% de inflación. Después del análisis que ha hecho Valentín, poco, poco tengo que decir, pero es cierto, o sea, vamos a ver. Hay una especulación, venimos de donde venimos, venimos de una pandemia, grave, yo creo, no tan grave como la guerra, porque no se puede decir que es tan grave como la guerra, porque en la guerra muere gente, pero sí muy grave. Y encima la guerra que nos toca con este señor. Con este señor podemos llamarlo de alguna manera. Entonces, no queda otra que intervenir el mercado. Ya lo piden hasta la propia derecha, o sea, la propia derecha pide intervenir el mercado, que porque sube luz, lea el gas, etcétera. Si, especulación, claro que la hay. Si, yo creo que cuando se dijo, además lo dijimos aquí en la última tertulia que yo estuve, que basta que digas que se va a agotar esto para que se vuelva un caos y era el aceite. Porque yo creo que yo, en mi casa, por ejemplo, no consumimos aceite de girasol, pero se agotó y luego, posterior a eso, la gente comprabamos dos de girasol y una de oliva, por si acaso. Entonces, yo sinceramente creo que no hay que alarmar a la ciudadanía. Y es verdad que este decreto se hace para fuerza mayor, por si acaso, porque hay que ser prevenido. Ya lo decía el presidente de Mercadona, publicidad añadida, de que hay materia prima para, incluso, parando el mundo. Como pasó con el confinamiento, pues igual, lo dijo bien claro. Y está claro, y más en Canarias. En Canarias no viene directo, viene ese almacén y luego se distribuye. Entonces, sinceramente, lo que queda aquí es intervenir al mercado para que la gente pueda, desde luego, vivir, subsistir, más que nada. Y hay una cosa clara, o sea, tenemos que tenernos claros. Lo que pasa es que nunca aprendemos. No aprendemos en la pandemia, no vamos a aprender en esto tampoco. Ojalá que aprendamos. Tenemos que dejar de pertenecer, de ser tan dependientes de las energías fósiles. De una vez por todas. Y más en Canarias, pero en España también, que tenemos bastantes horas de sol. Es verdad que eso lleva una implantación y un proyecto muy ilusionante, pero también muy costoso. Sí, por supuesto, al día de hoy sí. Y, de luego, los coches eléctricos tendrán que bajar. Y los coches, los híbridos, pues también, porque también están caros los híbridos. Entonces, sinceramente, no queda otra. No depender tanto del fósil y sí de las energías renovables, que encima son limpias. Bueno, y teniendo en cuenta que en el archipiélago los sistemas, por ejemplo, energéticos son islas, nunca mejor dicho. No debemos de tener problemas si empezamos a autoabastecernos y todas estas cosas. Lo que pasa es que, claro, tenemos, por ejemplo, en Arico hay un montón de campos solares, instalaciones de energía eólica cuya energía no se puede almacenar y llega un punto en el que tampoco se puede utilizar, porque si tenemos la central de caletillas encendida no se puede apagar así como así. Y entonces, al final, estamos generando la energía, la electricidad a través de los combustibles fósiles. Eduardo, porque no lo tenemos todo, o sea, no se puede almacenar, pero con esa capacidad que hay en esas plantas que están, si no dependiéramos de la otra, no hacía falta ni almacenarla, se consumiría. Ahí está la clave. Pues aviso navegante. Juan Carlos, 9,8% de inflación. Sí, mi relato de todo, obviamente, totalmente contrario a lo que estoy oyendo. Hasta ahora habíamos visto que la culpa de todo era de la guerra, ahora también la culpa es de la especulación, y mañana igual es porque no hemos hecho la transición ecológica suficiente y no estamos apostando por las energías renovables y seguimos dependiendo de los fósiles. Sí y no. Ya no tenemos el gas de argelio. Claro, sí y no, porque detrás de todo esto también tenemos un gobierno que no llega a tiempo, que toma malas medidas y que no sabe ni siquiera la crisis que hemos tenido. O sea, prácticamente pudimos oír el otro día en el Parlamento cómo el propio presidente Sánchez decía que con estas medidas que se anunciaban ahora se iba a cambiar la curva de la inflación. Se iba a doblegar, es verdad. Sí, se iba a doblegar. No me quedé con ese término porque se usó mucho en pandemia. Obviamente, tiene que tener un problema. No doblegar la curva es un concepto que se quedó ahí. Sí, el día que explicaron las curvas y la geometría en clase, ese día no fue a clase porque obviamente no solamente no está doblando la curva, sino que prácticamente se va a avantar y se va a pronunciar. Lo que decíamos hace poco, él basa su estrategia en dos planes. Un plan A, que es las medidas que puede tomar con Europa, que prácticamente Europa no es que le ha cerrado las puertas, sino que le ha dado como un suspiro, vamos a ver a mayo, que es lo que pasa, pero es a mayo, a ver cómo hacemos mientras tanto. Y lo segundo era el plan B, que eran las medidas nacionales. Unas medidas que se han tomado recientemente y que prácticamente ya los expertos, por ejemplo la Fundación de Cajas de Ahorro, acaba de denunciar que representa un esfuerzo impresionante, estamos hablando de 16.000 millones de euros, 10.000 de préstamos ICO y 6.000 en ayudas directas, que prácticamente lo que van a repercutir en la inflación es en un 1%. En un 1%. Claro, nada, medidas como los 20 centimos del gasoil, que ya sabemos lo que va a quedar, ya están las gasolineras avisando que no pueden financiar ese tipo de temas, pues claro. O sea, se están haciendo cosas pero no son las suficientes, no se llega a tiempo. Claro, son parches, son curitas, son cuestiones que están, no solamente a destiempo, sino que no van al fondo de lo que es la cuestión, que es tocar la cuestión de los impuestos. Un poco para que la gente nos entienda, hace un año los combustibles, la gasolina costaba un euro, de ese euro prácticamente casi la mitad, 50 céntimos es impuesto. Hoy en día estamos hablando, por generalizar, dos euros, de esos dos euros, un euro es impuesto. El margen es impresionante y no se toca, y no se toca. Creo que las medidas tienen que ir por ahí, tenemos que tocar los impuestos, tenemos que bajar. Ese margen adicional que está teniendo el gobierno, nada más que en combustibles, estamos hablando de 240 millones de euros mensuales adicionales. Yo entiendo que tienen mucha pena de desprenderse de esa cantidad de ingresos, pero es que no podemos olvidar que nuestro Estado está inflado en 60.000 millones de euros, que es lo que marcan los estudios económicos. 60.000 millones de euros de un chiringuito montado con vicepresidencias por todos lados, con ministerios que no sirven para nada y que no producen absolutamente nada. Y eso es lo que tenemos que erradicar. De ahí es de donde tiene que surgir. Y estoy de acuerdo con lo que decía Lázaro. Hay que intervenir en el mercado. Bien, perfecto, hagámoslo. Hagámoslo contra presupuesto, que es lo que realmente siempre ha propuesto el Partido Popular desde hace muchísimo tiempo. Pero es que aquí no se hace nada y llegamos muy al tiempo de todo esto. Yo veo a Valentín que cuando tú dices hay que bajar impuestos, veo a Valentín que dice que no así con la cabeza. Que el Partido Popular diga de bajar impuestos cuando fue Rajoy el que subió los impuestos, eso quiere decir que en algún momento está reconociendo que esa política no fue la adecuada. Ahora te lo regalo. De todas formas, la intervención a través de los impuestos en un momento de inflación, y esto es de manual, esto no es ni un problema, esto lo está diciendo Alemania, que tiene un problema de que la superinflación, el problema que ellos están detectando es que si se ancla, si se convierte en estacionaria va a haber una recesión, que sería lo siguiente a lo que nos vamos a poder enfrentar si esto se mantiene en el tiempo. Y esto no se baja, esto no se arregla bajando impuestos. Eso es, para los titulares está bien, para presentarse a las elecciones y para convencer a una parte del electorado que pueda creer en esa propuesta. Pero eso, en un momento de inflación, y esto es de manual, si usted va a los impuestos, lo absorbe el mercado. Es decir, usted está empobreciendo a los servicios públicos, porque le recuerdo que los impuestos, entre otras cosas, y los impuestos de los combustibles van en contra, van contra los servicios públicos esenciales, los cuales empobreceríamos, además, en gran medida. El gobierno de Canarias, solo con el inicio de esta cuestión de la superinflación, ya son 400 millones menos que van en contra del presupuesto y van en contra de los servicios públicos esenciales. Pero es que esto es de manual, pero es que esto lo dicen hasta los conservadores. Esto lo dicen los conservadores europeos. A leerse un poquito los informes y en el propio Parlamento Europeo, porque además los mercados no los intervienen los estados. Ningún estado por sí mismo puede intervenir un mercado. Eso tiene que hacerlo, como poco, Europa. El Parlamento Europeo con las comisiones correspondientes. Entonces, bajar impuestos, eso es hacer más rico al especulador. Eso es hacer más rico al especulador y además, pero si usted mismo lo acaba de decir en el argumentario, acaba de decir que los 20 céntimos que se van a bonificar, van a ir en contra del mercado. Es que los 20 céntimos no es una baja de impuestos, es justamente una bonificación. Le voy a poner un ejemplo práctico. En IJIC el impuesto energético es cero. Sí. En Canarias. No. Sí. No. Sí. El energético no. Para la gente que tiene más de 10 kilovatios hora, están cobrando el coadrón. Hay un IJIC cero. Vamos a ver, estás hablando de la panadería, estás hablando de la charcutería, estás hablando del que tiene cuatro neveras porque tiene cuatro congelados. Vamos, estás hablando de pequeños y medianos empresarios que están pagando. IJIC, vamos. Si un gobierno de Canarias presume de tener superávit, tú no puedes decir que los impuestos están repercutiendo en los servicios públicos. Es absurdo. O sea, me pones el ejemplo de Rajoy. Vamos, yo no voy a demostrar aquí y voy a poner sobre la mesa. Digamos, es el país que dejó Zapatero a Rajoy. Te voy a poner un ejemplo práctico, que era lo que quería hacer con el tema de los impuestos. Vale, muy bien. El Estado español, el impuesto del IVA energético del 21% en el mes de, no recuerdo, octubre, no viene cuando fue, lo bajaron creo que de, corríjame si me equivoco, del 21 al 12. ¿Qué pasó al día siguiente con el precio de la luz? Sí, perfecto. ¿Qué pasó? Claro, es que hay que bajar el IVA aún más. No, no, no. Es que hay que bajar el IVA aún más y hay que intervir el mercado, sobre todo en la parte de los peajes. ¿Qué pasó con el precio de la luz, que es al final en la baja del impuesto se pretende que repercutan al consumidor? ¿Qué pasó al día siguiente? Que era el mismo. Entonces, ese 12% que iba para los servicios públicos, ¿sobre quién repercute al día siguiente de la baja del impuesto? Es que es una náusea de las eléctricas. Acaba usted de darle un 12% al... Es que hablas de los servicios públicos en una administración que te ha inflado en 60.000 millones de euros con tinglados y con chiringuitos. Lázaro, desinflar el Estado, el aparato... Solo una aclaración para los dividendos. El 58% de los impuestos del carburante va para las comunidades y el 100% de la energía va para las comunidades. Si queremos el Estado del bienestar, si queremos de verdad que Canarias, cualquier comunidad, tenga servicio, primero no tiene que dar superábil ninguna administración pública. Ninguna. La está dando en Canarias. Pero bueno, pero bueno, pero estoy diciendo que lo que tiene que dar son servicios, ¿vale? Y si a Canarias o a cualquier comunidad, pero Canarias que no es tan potente, no voy a decir pobre, pero no es tan potente como Cataluña, País Vasco... Bueno, Cataluña está de aquella espera ahora. Bueno, pero por la mala administración de lo que ha sido. Pero, desde luego, no tendríamos servicios, ¿eh? Es que aquí parece, dice, no, bajar impuestos. ¿Bajar impuestos para quién? Porque si bajas impuestos, seguramente repercutirá... Porque dice, no, es que es un tópico. No, no. En una sanidad, en una educación, en carretera. Miren cómo están las carreteras después de tantos años que no se le transfirió, con razón, que tenía la comunidad de Canarias en los 400 millones de euros para faltar 400.000, ¿no era? 400.000, sí. Sí, vale, casi lo digo mal. Entonces, ahí está el tema. ¿Bajar impuestos para qué? En otros países no se pagan impuestos. O sea, el reflejo no puede ser Estados Unidos. No. Porque Estados Unidos, el pobre, se muere si tiene un cáncer. Y el adelgazamiento de todo nuestro aparato burocrático. Pero eso, el otro día lo decía un economista, Gonzalo Bernardo, decía, eso es chocolate del loro. O sea, vale, quitamos ministerios, pero no quitamos la oficina del español de Toni Cantó, porque esa sale gratis. La quitamos también. Pero voy más allá, a Toni Cantó lo pone un partido. A Irene Montero o a cualquier consejería la pone el pueblo, porque ha votado. 23 ministerios. Hablamos de ministerios, pero si Chile tiene más ministerios que nosotros. Chile tiene más ministerios que nosotros y tiene 28, que no, yo los conté. O sea, de verdad, si el problema no son las administraciones públicas, no miremos hacia las administraciones públicas. El problema es que algunos, grandes empresas, se hacen ricos con las situaciones de crisis. Siempre ha existido. Habrá empresas en las crisis, habrá empresas que se van, pero hay otras que se vuelven ricas. Yo no quiero que se vaya ninguna. Yo quiero que citan, porque eso es como dicen, no, los sindicalistas no quieren la empresa. Mentira. Los sindicalistas queremos que hay más empresas. Eso sí, que paguen, a razón de lo que tienen que pagar. Porque el sustento de los sindicatos, sustento me refiero ideológico, viene con la clase obrera luchando para la clase obrera. No viene al caso de este caso, pero lo que quiero decir es eso. Los impuestos no se quedan ni Pedro Sánchez, ni Feijó, ni Ayuso. Van repercutidos al pueblo. Salvo que haya corrupción, que eso es otro tema. Está muy bien, está muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo, prácticamente, salvo que los datos pueden con el relato. Hablaba antes un poco, Valentín, sobre el tema del IGI, cómo repercute eso si bajamos, por ejemplo, el IGI en los servicios públicos. Estamos hablando de una comunidad autónoma que presume, prácticamente, de tener superávit. O sea, ya de entrada, dice, oiga, está recaudando un tema. Solamente en diciembre. O no se ha gastado lo recaudado. Solamente en diciembre, 147 millones de euros en IGI. Una cifra que no se ha recaudado desde el año 2017. O sea, algo está pasando. Por supuesto, al subir toda una serie de cosas, como los impuestos, una cuestión porcentual, desde el punto de vista absoluto, se recauda muchísimo y muchísimo más. Hay un momento donde hay que ponerle un stop a esos impuestos. Porque es imposible que un Estado pueda gastar tal cantidad de dinero. Sobre todo, con lo inflado que lo tenemos. Hay que dejar que el dinero esté en manos de la gente. ¿Va a estar en manos del especulador, no de la gente? La medida del 99%. Mira, la medida del 99%. ¿Y entonces cómo llega el dinero a la gente? Vamos a ver. El tema es pensar... Es que se especula porque no se bajan los impuestos. Se especula porque se dan bonificaciones. Se especula porque hay, vamos a ver, porque hay una superinflación. Si le dije antes, la OPEP ordenó la bajada de la producción. ¿Por qué? Porque quieren especular con el mercado. Si producimos menos, vendemos más caro. Es decir, si usted baja los impuestos, no va a ir a la gente. Eso es contar un relato... Es que no lo han bajado. Ustedes no han hecho esa prueba. ¿Cómo que no? Si le estoy poniendo el ejemplo... La no bonificación debe devolver el 99% del impuesto de combustible a los transportistas. Es una medida que prácticamente no es una bajada de impuestos, es una bonificación. Además, solamente a los transportistas. Señores, es que para yo ir a mi trabajo, también tengo que ir en mi coche. ¿De acuerdo? A mí no se me va a bonificar, porque yo no. ¿Por qué en lugar de hacer eso? ¿Por qué no bajas el impuesto especial de combustible? Que es donde hay prácticamente 40 y pico de céntimos. Y usted me dice que va a repercutir en que las comercializadoras van a bajar el precio. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Porque es que no le está bajando. Vamos a ver. Fíjese. Es que no está bajando el impuesto. Una medida... ¿No sería una manera de intervenir al mercado diciéndole...? No, la manera es fijar... Es que hablan de intervenir al mercado, pero después sin renunciar a meter la mano en los impuestos. Eso es lo que no entiendo. Hay que establecer topes, y eso tienen que hacerlo desde Europa, porque ningún Estado puede hacer un reforme independiente. Hay que establecer tope, y hay que hacerlo con las empresas que producen energía, hidrocarburos y electricidad. Si le acabo de poner un ejemplo... Los dos topes ya los ha puesto Europa, que son el tope de 180 euros, como teníamos nosotros antiguamente en el tope de la compra de energía mayorista, le han dicho de ahí Nanay, y el segundo tope que era desvincular el precio del gas en el precio de la eléctrica. También le han dicho, hey, por ahora vamos a ver, y ya de aquí a mayo ya vemos lo que vamos a hacer. Si eso no se hace, el precio de la factura no bajará. Mientras tanto, ¿qué hacemos, Valentín? De todas maneras, lo que ha dicho Europa es que lo va a estudiar, porque encima va de la mano de Portugal, y Portugal está en la misma situación. Ha dicho que lo va a estudiar, y cuando dice que lo va a estudiar, no ha dicho que no. O sea, lo va a estudiar... Tampoco ha dicho que sí, como para nosotros no tomar medidas, ¿no? Pero ya que se sienten, significa que lo van a estudiar, significa que cuando se den cuenta la realidad de la península ibérica... La isla energética... Bueno, la isla energética, como lo quieras llamar. Portugal, España. Sobre los transportistas, porque se ha quedado una cosa ahí en el aire. Yo de verdad lo digo, porque los transportistas... Dímelo breve, que nos vamos a público. Sí, ya nos vamos. Me gustaría que leyeran el manifiesto de los transportistas, de esos que siguen manifestándose hoy. Prácticamente no hablan del combustible, que también lo citan. Pero se quejan de las subrogaciones de los falsos autónomos que son. Y lo que piden es una tarifa plana. Y eso se interesa con el nuevo acuerdo que ha llegado... Porque es verdad, ahí tienen razón ellos. Tienen razón, porque las grandes empresas les dejan los residuos, y encima cobran mal y tarde. Entonces, lo que están pidiendo, que estoy de acuerdo, porque son falsos autónomos. Y hay que ir contra los falsos autónomos. Cuando digo que hay que ir contra los falsos autónomos, hay que ir contra esas... Con la empresa que provoca que el trabajador sea un falso autónomo. Efectivamente, que se contraten. Que es lo que pido, que se contraten o que se hagan servicios. Pero son falsos autónomos y Europa también lo está metiendo la mano. Y el gobierno con quién se reúne. Porque saben que existe una precariedad laboral. Y lo ha dicho la ministra de Trabajo. Habrá que fortalecer la administración con más inspectores. En todos los sentidos. Y el gobierno, en lugar de reunirse con los trabajadores, se reúne con la patronal. Prácticamente con los que los contratan. El gobierno se reúne con los representantes que han elegido ellos mismos. Porque lo que no puede ser es que yo mañana haga una manifestación por fuera de mi casa, en la comunidad, y yo no sea el presidente de la comunidad. ¿Cómo se va a reúne el ayuntamiento conmigo cuando yo no soy nadie? Y sin embargo, se han reunido. Que monten una asociación, que monten una patronal. Pero como debe de ser, hay que... Pero hay que decirlo, Eduardo. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo. No son representantes de ellos mismos. ¿Por qué no se han elegido? Mañana se hacen unas elecciones y entran como representantes. Pero al día de hoy no están constituidos como tal. Estaban en ellos. En la plataforma. De acuerdo. Pero eso no significa que no puedan ser interlocutores. No los llamemos patronal, entonces. No, no, no. Ni los llamemos representantes de los transportistas. Porque no lo son. ¿Serán transportistas falsos autónomos? Que no estoy diciendo que no tengan razón. Lo que estoy diciendo es que hay que llamar las cosas por su nombre. Yo no puedo decir mañana que yo vengo aquí en parte del PSOE por considerarme socialista si ser elegido ni ser representante de nadie. Pero ya no son de extrema derecha, ¿no? Bueno, vamos a ver. El coordinador está claro que es de vos. Eso es evidente. Tampoco come mariscos, ¿eh? Vale. No, no lo digo por una cosa o por la otra, ¿no? No, lo que defiende son a Putin. Que no le han quitado la llave de vos. Eso es lo que defienden. No, no. Yo no estoy hablando de vos. Yo estoy hablando de los transportistas. ¿Y por qué dicen lo de Marisco? ¿Por qué dicen lo de Marisco? No, no, no. ¿A qué cuento viene lo de Marisco? No, es que tú estás asociando a unos transportistas con un partido político. No, no, yo no estoy asociando... No, no, no. Perdona. Estoy asociando... Se disoció él. Exacto. Se disoció él. Estoy asociando al que él se nombra. Representante de ellos. Y que salen fotos con vos. Y que es militante de vos. Es lo que estoy diciendo. Y yo soy militante del PSOE. Si él tiene vergüenza de ser militante de vos, es un problema. Mañana cuando salgas en la manifestación. Y es más, soy sindicalista. Y lo he dicho mil veces. He ido a manifestaciones contra Zapatero, no recortes. Iré a todas, sea de mi partido o no. Porque tengo claro cuáles son mis ideales. Clarísimas. Pero que él tenga los cés también claros. Y que no se esconda debajo de una plataforma para ser política por vos. Eso es lo que tiene que hacer. Venga, que tengo a Mr. DJ ya haciéndome señales de asesinato próximo. Nos vamos a publicidad. Y enseguida volvemos con más en el segundo bloque de esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Hoy con Lázaro León, Valentín Correa y Juan Carlos Martínez.